El sábado 28 de mayo, en horas de la noche, un grupo de sujetos armados llegó a la vivienda de una familia para asesinarlos. El domingo en la madrugada, la PNC recibió la alerta en el sistema de emergencias 911, que en la colonia 17 de marzo, en el municipio de San Julián del departamento de Sonzonate, se reportaba una pareja asesinada. Al llegar al lugar, los policías pudieron constatar que sí se trataba de un hecho delincuencial. A eso de las 4 de la mañana recibimos una llamada telefónica de personas de aquí del lugar, donde manifestaron que habían unos cuerpos sin vida. Un cuerpo sin vida sobre la calle, de aquí de la colonia 17 de marzo. Al llegar la patrulla del lugar, nos enteramos que efectivamente, pues ahí están, ¿verdad? los cuerpos. Pero hay un cuerpo sobre la calle y otro cuerpo al interior de una vivienda. Al hacer las indagaciones nos damos cuenta de que al parecer el hecho había sido a eso de las 11 de la noche y que por el tema de la tormenta que había, pues no se habían escuchado ni los disparos. Las víctimas fueron identificadas como Caterin Gabriela Martínez Campos y Edenilson Beltrán. Ambos serían supuestos pandilleros de la 18. Indicó una fuente policial que estaba en la escena. Hemos hecho algunas revisiones y hemos dado cuenta que al parecer estas personas pertenecían a la pandilla 18, ¿verdad? Y pensamos de que puede haber sido una pugna interna. Una menor de cinco años que era hija de las víctimas se quedó en la vivienda. Los agentes al encontrarla la llevaron a la unidad de salud del lugar. Después de ser atendida y revisada que no tenía ninguna lesión, fue entregada a sus familiares. Según hipótesis de la PNC, este doble homicidio se debe a una pugna entre pandillas. Briseida Morán, TBS Noticias.